Bueno, este, bueno, voy a empezar, ¿verdad? Yo he tenido problemas con mi familia, por parte de mamá, muy fuertes, ¿verdad? Que incluso duramos años sin hablarnos. Bueno, un familiar, un tío mío, pues me hizo la vida muy imposible, ¿verdad? Entonces, se puso muy malo, él por tomar y eso, ¿verdad? Se puso muy malo. Y a cuestión de eso, pues yo lo miraba y él mejor no me miraba, o sea, él se metía a la casa. Como vivimos al lado, pues yo muchas veces lo miré. Bueno, ya cuando estuvo muy malo, ya muy malo, pues yo lo miraba en la madrugada porque lo se lo llevaba en la ambulancia y pues me daba miedo a yo tener el sentimiento que un día se iba a ir. Igual y pues no me importaba mucho porque, como cuento, pues ya tenía muchos problemas con él. Cuando él se puso malo, ya malo, un día antes, pues me habló mi familia que querían hablar conmigo para que yo me despiera de él porque él me quería pedir perdón. Entonces, pues sí, va, no, sí está bien, pues yo lo hacía porque pues para que descansara, no, sí está bien. Y en la noche, pues mi pareja no estaba y estaba yo en el cuarto, pues estaba arreglando ya las cosas antes de dormirme y se abrió la puerta. Entonces, a mí me dio miedo, ¿verdad? O sea, tenía la puerta emparejada. Se me hizo raro y pues yo renegué. Dije, ay, ¿cómo friegan? Con tal, cerré la puerta, me acosté y pues me empezó a dar miedo. ¿Quién sabe por qué? Empezó a dar miedo. En eso llegó él y me dijo que mi tío había fallecido. Él había fallecido y no es la primera persona. De hecho, ya tengo varios familiares que fallecen y cualquier cosita. Me tiran algo o me susurran en el oído o cosas, ¿verdad? Entonces, pues es difícil, es difícil vivir así. Que no te crean, que no te crean porque uno nada más sabe lo que mira. Uno sabe lo que mira, uno sabe. Igual cuando se iba la luz, cuando se iba la luz, yo miraba igual luces. Nunca miré nada malo. Miraba luces, miraba cosas de lejos. Pero pues con mi familia sí, sí sentí raro. Cuando fui a verlo al velorio, le miré la cara triste. No me dio miedo, pero mi familia me hizo ir a verlo. Pero sí me dio miedo. Yo siento que él se despidió, no se va. Que no debería, ¿no? La familia como, digo, a niños y así no debería dejar ir a los funerales, ¿no? No, no, no. Y es que, pues más cuando no cortó la relación de familia, ¿verdad? Por problemas, pues se me hizo fuerte porque sentí un chorro de miedo. Y yo renegué porque se abrió la puerta y hasta como que llegó mi pareja y me dijo, ¿sabes qué? Falleció. Bueno, pues ya se fue y como que sí me saqué de onda. Sí, dije, ah, canijos. Sí, sí, sí. Y pues yo no conté, yo no quise contar muy bien porque pues aquí la gente cercana a mí pues no me cree. Ajá. O sea, ¿sabes qué? Piensan que uno está loco, pero sí, sí son muchas cosas que sí se ha visto. Sí, la verdad es que, pues digo, te agradezco a ti y otras personas que marcan platicando este tipo de cosas porque hablan en el espacio más gente.